¿Ya güey? ¿No puedes darme la señal de siempre güey? ¡Miau! ¡Miau! ¿Cómo quieres que interprete eso? ¡Carajo! Te contamos por qué los juegos de Dragon Ball no se pueden doblar Se vienen cosas chidas para Harry Potter HBO ya presentó sus planes para el Snyderverse y más aquí en Comic Shop InfoGeek transmitiendo desde La Paz, Bolivia para el resto del mundo mundial pero antes Y no olviden dejar sus comentarios para que les enviemos saludos en el siguiente InfoGeek Y comencemos con noticias chidas esta semana y pues resulta de que algo que tenía muchos pues bastante confundidos ya fue explicado la semana pasada ¿Cómo se darán cuenta? A estas alturas hay un chingo de juegos de anime para ser más claros hay un chingo de juegos de Dragon Ball ¿Verdad? Entre buenos, malos y no sé qué chingados es esto Pero a una duda siempre está en la mente las personas que jugamos estos juegos y es por qué estos juegos no vienen con un doblaje latino a estas alturas del partido ¿No? Cuando ya tenemos un Playstation 5 y aún así no tenemos juegos doblados en latino Bueno, hay pero no son los doblajes que queremos ¿No? Y pues resulta que esta pregunta se le hizo al que está en en contacto constantemente pues con su fanaticada y ese es Lalo Garza o sea es el Krillin pues y pues resulta que en una de sus tantas este ¿Entrevistas? No era una entrevista era ¿En vivos? Sí, era en una en vivo le preguntaron Señor Lalo Garza ¿Por qué no hay doblaje con la voz de Lalo Garza? O sea es refiriéndose a a los juegos de Dragon Ball para ser más específicos Fighter Z y este Dragon Ball Z Kakarot el RPG raro ese entonces Lalo Garza agarró y confirmó o mejor dicho de manera oficial explicó que sucede y él dijo que esto no se puede hacer debido pues a un presupuesto el doblaje de estas cosas es bastante costoso y no es rentable para estas empresas vale decir cuando sale un juego ya tienen un presupuesto planeado y el sacar un juego doblado de Dragon Ball para Latinoamérica pues representaría un costo excedente razón por la cual las empresas no quieren hacer doblaje de juegos de Dragon Ball con las voces originales de hecho te estaba comentando no solo vienen a mi mente dos ejemplos donde si tuvimos las voces clásicas una fue en Playstation 2 con un juego de Batman Rise of Sun Tzu y espero haberlo dicho bien y pues Caballeros del Zodíaco que era Alma del Soldado eso entonces no tenemos nada más así que mientras tanto vamos a tener que seguir viviendo con el Budokai 3 que constantemente tiene nuevas voces en Latino héroe que le aumente y ahora ustedes dejen en los comentarios que opinan creen que debería invertirse en el doblaje y que los latinos vamos a saber comprar estas cosas o creen que está bien que las grandes empresas se caguen en el doblaje latino peldón dejen sus comentarios porque me interesa saber que opinan todos ustedes yo no me puedo equivocar contigo wey te caes de risa bueno se vienen cosas chidas para los fanáticos de Harry Potter ya wey bájale bueno resulta que el universo de Harry Potter está lejos de desaparecer mentira wey ya te ibas a emputar ya te ibas a emputar pues resulta de que se está logrando que regrese el casto original para una nueva película de Harry Potter y pues era lo obvio que es la adaptación del príncipe maldito esa merda esa merda y si se va a adaptar está en planes está en pláticas porque esa es la siguiente película de Harry Potter ya porque la cagaron cuando dejaron de hacer pelis de Harry Potter porque estaba en su momento cúspide la franquicia da un montón de dinero y dicen Harry Potter nos da un montón de dinero si que hacemos ahora animales fantásticos bien Warner bien ay no tienes que emitir hasta mal a ti te gustó por lo menos so so ya entonces se dieron cuenta de su error porque de ser cinco pelis pasó a ser una trilogía y ahí se entierra lo de animales fantásticos porque no les rindió pero quiero regresar los de Warner a lo que si les rendía y eso era Harry Potter entonces como lo puedes hacer pues adaptando esta novela slash obra de teatro que pues te cuenta los sucesos después de los eventos de Lord Baldomero el flashpoint el flashpoint de Harry Potter ahora lo que si se ha filtrado aparte es que van a cambiar el guion va a tener cambios sustanciales pues porque la novela no fue del agrado de muchos es que ese chango de verdad le faltaba crecer un par era como para iria man up calmate wey calmate en serio el hijo del Harry no puedo hablar de Harry Potter sin que se altere la Ale es que de verdad es el hijo del medio y de verdad se trama sin motivo ya puedes seguir con la noticia apuramos ya apuramos hasta que está haciendo largo esto bueno lo que sucede ahora es que hay un ligero problema hay gente del cast original que sé que son dos minutos porque tu arrebato nos ha costado 30 segundos así que no vengas a poner el tiempo chistosa bueno el problema grande está en que hay personas del elenco que no quieren volver fácil primero que nada la Emma Watson dice que ella es la riata y que por eso no puede ganar lo mismo que gana el Daniel Radcliffe y el Ron Weasley como sea ya entonces ahorita hay un problema no pueden llegar a un término con Emma Watson para que vuelva a ser Hermione porque le dice me disculparán yo soy muy Hollywood para Harry Potter en eso está ahorita y hay otro problema que yo no sabía wey hay dos miembros del elenco que tampoco quieren regresar uno es el que hacía del Draco Malfoy el Thor Thornton si no quiere volver porque adivina que resulta que una vez lo pegaron en la calle por su papel de Draco o sea que si él tiene malas experiencias y otro que no quiere volver pues es el Neville argumentando que su carrera no ha podido despegar porque se vio encasillado pues en su papel dentro de Harry Potter y le tiene bronca a la franquicia así que son esas tres personas las que ahorita representan el problema más grande para continuar la saga de Harry Potter ahora yo les pregunto creen que esto debería continuar creen que vaya a continuar o creen que están jodiendo demasiado estos tres que se hacen a los ricos dejan sus comentarios porque me interesa saber que opinan todos ustedes no sé qué puedes decirte pero yo tengo el mini chiquitito ahí está no se enfoca no lo enfoca no, no lo enfoca y ahora un break hablar de Harry Potter te pone pendeja callado bueno, pero yo por lo menos me toca una tosa mal cortada eso no se hace eso no se hace y yo no me voy a quedar callada y ahora la noticia chismosa de la semana resulta que este se filtró el que HBO presentó planes a AT&T para continuar el Snyderverse wey así es HBO quiere a huevo continuar el Snyderverse bien por HBO ¿dónde está Lale? atrás tomando agua bueno yo les explico lo que sucede es que ahorita en Warner hay una pequeña guerra interna donde hay un tire y afloje por continuar o sepultar el trabajo de Snyder sobre todo teniendo en cuenta el bombazo que fue porque el Snyder Cut repito la rompió en el mundo mundial si o no la vimos aquí pagando wey si en Bolivia haces que la gente pague por el servicio es porque está bien vergón o sea no es por hablar y ya y pues resulta que HBO con el afán de poder hacerse con el Snyderverse y poder continuarlo presentó tres proyectos esta es una filtración presentó tres proyectos pues a papá a TIT a ver si le dan luz verde para continuar con eso que tres proyectos son el primero ya sabíamos que es una serie del Batman de Ben Affleck si quieren continuar eso el segundo proyecto es una serie para HBO Max de Superman de Henry Cavill porque Henry Cavill confirmó hace una semana que si o si quiere volver a ser Superman y por ser Superman no está aceptando ninguna propuesta de Marvel o similares o sea que el tipo está re fiel al personaje y está dispuesto a colaborar así que jamás no seas gran puta y hazle caso a la muchachada y el tercer proyecto que se presentó es viendo que lo más seguro es que no se continúe con la trilogía de Snyder de la Liga de la Justicia se presentó un proyecto que tendría que ver con el futuro de la pesadilla es decir una miniserie de unos 7 6 capítulos que explore este universo donde Superman es malvado lo que suena perro si perroncísimo de hecho continuar la historia de la Liga de la Justicia de Zack Snyder en formato serie o varias series que se conecten creo que sería una mina de oro y una idea cabroncísima ya porque ahorita no tenemos buenas series de peso de superhéroes si está el Arrowverse todavía pero tiene su propia base de seguidores pero tampoco despega más de donde está y pues al Falcon y al Winter Soldier no le está yendo muy bien que digamos todos sabemos el fiasco de WandaVision a ver soy Pietro entonces esta sería una idea de millones de millones de millones ahora solo depende de papá AT&T dar el visto bueno porque Warner no quiere Warner quiere enterrar el Snyderverse enterrar si fuck you Warner y a partir de ahora todos somos team HBO porque ellos si están escuchando a los fans o por lo menos se hacen a los pendejos y dicen que nos escuchan pero pero no importa que billeteen siempre y cuando me den lo que yo quiero ver ahora ustedes comenten les encantaría ver cualquiera de estos tres proyectos o creen que ya debería dejarse todo donde está no creo que haya un pendejo que diga eso así que obviamente todos queremos ver esto a huevo yo quiero ver pero ustedes comenten me interesa saber qué opinan todos ustedes porque esto da para largo ya wey si no puedes darme la señal de siempre wey miau miau guau como quieres que interprete eso carajo la última vez les preguntamos quien creen que ganaría y lo bailas cabrón y lo bailas disfrutas burlarte la última vez les preguntamos quien creen que ganaría un enfrentamiento entre Shinnok de Mortal Kombat contra Mew de Pokémon y no no era mamada de la April's Fool aunque no lo crean son entes antiguos si 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 la verdad son inmortales bueno por lo menos muy lojeros pues déjenme confirmarles que el ganador es Mew de Pokémon si 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 y tranquilos muchachada porque se han debido descoser algunos ¿no? ¿qué? el Mew contra el Shinnok ¿qué carajos les pasa? no saben de nada nada de nada saben ahora sigues la civil yo les explico lo que sucede es que en resumidas cuentas Shinnok es un pendejo es el peor jefe de la saga Mortal Kombat y si el modo historia de Mortal Kombat 10 nos ha mostrado es que cualquiera puede sacarle la puta a Shinnok ¿recuerdan? Johnny Cage que hasta ese momento era un humano común y corriente pues los revolcó y si ustedes dicen pero Johnny Cage tenía su modo ultra instinto cuando peleó contra Shinnok en realidad eso era más o menos como un campo de fuerza para que me entiendan eso no le daba ni le quitaba nada a Johnny Cage lo que quiere decir que una persona bien entrenada pues puede chingarse a putazos a Shinnok al contrario de Mew que básicamente es pues indestructible este cabrón ¿recuerdan la primer película de Pokémon? cuando Mewtwo le lanza un Kamehameha en la cara a Mew pues este los regresa y vuelve pues no sé como si nada Mew 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 cojudo así Mew es demasiado demasiado poderoso sin mencionar que tiene una extraña habilidad que tuve que confirmar que casi casi confirmaría que Mew tiene todas las habilidades de los Pokémones habidos y por haber así que básicamente es una navaja suiza de pues de todo lo que hay en el mundo del Pokémon así que si está bien hardcore el personaje así que en resumidas cuentas si el ganador es Mew pero ahora un enfrentamiento entre reyes entre conquistadores ¿quién creen que ganaría en un enfrentamiento entre Black Adam pues contra este otro señor? Poseidón se ha puesto de pie su cosmo es más grande que el de antes ¿cómo pudo haber conseguido todo ese poder? así es Black Adam de DC Comics contra Poseidón de Saint Seiya dejen sus comentarios y descubran quién ganó en el siguiente Info Geek y ahora un saludo para nuestros carnales Andrew Jaimichi Condori José Andrés Marcafuentes George Ferrufino Alergia 77 Nemesis y King of the Cubes gracias por el apoyo chicos y ahora el consejo de la semana recuerden que el sueño es sagrado nos vemos la siguiente semanita si te gustó este video no olvides seguirnos por nuestras redes sociales para más material igual de chingón besito sería y cabal casero hasta la próxima chingón 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 chingón